¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Song San SS Dolphin y como dice el título aquí, el Corvette C1 chino que llega con tecnología híbrida enchufable bueno, desde el Salón del Automóvil de Pekín, precisamente en China, llega este descarado ejemplar copiado del Corvette clásico del año 1958 que esconde una moderna máquina híbrida enchufable que tiene como potencia 319 SD y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la versión 2020 del Salón del Automóvil de Pekín está trayendo una gran cantidad de propuestas de las más variadas y por supuesto tampoco podían faltar copias más descaradas de automóviles clásicos es el caso de esta compañía asiática llamada Song San Motors que lanzó dos automóviles con una inspiración más que evidente en dos leyendas automotrices y aquí se quedan con el que sin duda es el más llamativo de los dos, se llama Song San SS Dolphin ni más ni menos que como una especie de Corvette C1 pero con una mecánica híbrida enchufable y es que este automóvil fue presentado recientemente en la Feria Expositora China con una escenografía a juego inspirada en la Ruta 66 la cual es una descarada copia del modelo Corvette de 1958 es decir, la primera generación del automóvil superdeportivo estadounidense lo miren por donde lo miren, tiene un doble par de faros su parrilla y embellecedores cromados de su parte frontal también su lateral bicolor, su elegante y aerodinámica parte posterior con sus finos pilotos y sus ruedas vintage bueno, prácticamente todo lo que ha sido recreado imagen y semejanza del modelo original del Corvette aunque sus proporciones parecen ser algo más compactas en este modelo que la máquina real bueno, sin embargo la gran diferencia con el modelo C1 que se conoce llega en la sección interior y no se habla solo de su cabina que a pesar de mantener un estilo vintage con madera y cuero llega equipada con la última tecnología de la mano de dos pantallas digitales a bordo el gran cambio llega de la mano de un tren motriz híbrido que está compuesto por un bloque de turbo alimentado de 1,5 litros que va acompañado por un pequeño motor eléctrico que está equipado con una batería que tiene 16 kWh juntos dan como resultado como potencia total 319 cd y como par máximo 535 nm y además posee una autonomía combinada de 550 kilómetros y de 100 usando el modo 100% eléctrico además ofrecerá también ofrecerá como aceleración de 0 a 100 km por hora 4,9 segundos bueno, perdón, eso sí, hacerse con esta especie de Corvette chino híbrido enchufable no va a ser algo tan accesible como otras propuestas venidas desde el gigante asiático y es que este modelo va a tener como precio de venta precisamente en su mercado 590 mil yuanes algo así como 530 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!